De esta forma, el equipo italiano confirma la información adelantada este lunes por motorsport.com, en la que se ponía de manifiesto que el constructor de Borgo Panigale había cambiado de opinión y que había decidido apostar por el catalán en detrimento de Jorge Martín. Hores después de que saltara la noticia, Aprilia hizo oficial la incorporación del madrileño en el primer encaje de la operación que finalmente se cerró el día siguiente. Ducati Corse tiene el placer de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Mar Márquez para los próximos dos años. Al final de la temporada actual, donde pilota la Demosedici GP del Grecini Racing MotoGP, el 8 veces campeón del mundo, se unirá al Ducati Lenovo Team al lado de Francesco Bañalla y pilotará la moto roja del equipo de Borgo Panigale hasta el 2026. Rezaba el comunicado oficial emitido este miércoles. De esta forma, Márquez se sale con la suya y eso le llevará a vestirse de rojo con 32 años y 8 títulos mundiales, 6 de ellos de MotoGP en su palmarés. Con solo 7 carreras subido a una Ducati, que además es el modelo anterior, en el 2023, el piloto del equipo Grecini figura tercero en la tabla general, a 35 puntos del líder Jorge Martín. Esta maniobra es un claro ejemplo de la autoridad que tiene Márquez en el campeonato, puesto que en solo 4 días ha sido capaz de hacer cambiar de opinión a los máximos responsables de la compañía boloñesa. En un primer momento, su plan para mantenerle a él y a Martín era promocionar al segundo a la escudería de fábrica y encajar al corredor de Cervera en Pramac. Sin embargo, los ejecutivos italianos sucumbieron al hordago que les planteó el catalán el pasado jueves, cuando fue más taxativo de lo que les sea habitual. Pramac no es una opción para mí. Ante esa contundencia y la amenaza de firmar por KTM o Apiglia, a la cúpula que maneja Ducati le entró el miedo de perder al principal reclamo de un certamen cuya popularidad remonta a gran velocidad, en parte al buen papel del 93 una vez que se ha subido a una de Mosedici. A pesar de que los pormenores del acuerdo entre ambas partes se pactaron en Mugello, el pasado fin de semana el anuncio se ha demorado debido a los distintos filtros legales que debía superar. Tras una etapa de 11 años como imagen de Honda, con quien logró 6 títulos de 7 posibles entre 2013 y 2019, Márquez decidió cerrar su etapa con la marca de la ala dorada y renunciar al último año de contrato que él quedaba por cumplir en 2024, impulsado por el calvario por el que transitaba desde aquella prueba en Jerez de 2020, en la que se partió el brazo. Después llegaron 4 operaciones y mucho desconcierto por la falta de competitividad de un prototipo muy crítico, que le llevó a sufrir infinidad de caídas. Un tercio de temporada le ha sido suficiente al multicampeón para hacer valer toda su velocidad, influencia y el efecto multiplicador de su imagen, y así persuadir a Claudio Domenicale Digitaliña, CEO y director general de Ducati respectivamente, y quienes toman las decisiones más importantes.